Música Bueno, mi nombre es Mónica Valenzuela Jiménez y soy la presidenta del Valdez Folclórico de Nazcagua, Bafonán Se inició hace ya, van a ser dos años El profesor que tenemos en la actualidad, que es don Marcos Pávez Arillano presentó un proyecto acá en el municipio, aquí en el Centro Cultural y ahí se formó el Valdez Folclórico de Nazcagua, Bafonán Se nos llenó el teatro el primer día de audición Llegamos a tener 45 niños, entre niños y jóvenes y en la actualidad tenemos 33 integrantes El taller consiste en sí, en fortalecer todo lo que es folclore latinoamericano es más que nada danza, danza folclórica Ellos tienen desde Norte, Centro y Sur y Latinoamérica y está formado por un semillero y por un elenco El semillero consiste en los más pequeñitos que van desde los 6, 7 años hasta como hasta los 12 años y de ahí ya ellos pasan automáticamente al elenco que ya hay hasta los 30 y algo Mira, la importancia para nosotros ha sido, pero así como muy relevante que somos como la cara, en este momento, como la cara visible de la comuna Este centro cultural es una joya que tenemos nosotros acá porque acá tenemos, aparte de estos salones que sirven como auditorio para reuniones a nosotros nos sirven para los ensayos Acá también tienen salas de exposición entonces no es por nada, pero muchas veces son artistas que somos como la envidia de varias comunas porque no tienen este tipo de centro cultural Metas, recorrer Chile Todos los años se hace audición entonces ahí nosotros hacemos la invitación de que los niños de Lancagua se atrevan los que les gusta el folclor que vengan y participen de este taller porque es realmente maravilloso y que no se van a arrepentir nunca de ser parte de Bafonar